Música Gobierno Nacional se compromete a recuperar infraestructura escolar afectada por albergues de damnificados en Norte de Santander. Como siempre es un placer que nos acompañen en el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos. La ministra de Educación María Fernanda Campo estuvo en la capital de Norte de Santander analizando las condiciones en las que están algunos colegios en el departamento que sirvieron de albergues para los damnificados por el invierno. Según la ministra de Educación María Fernanda Campo, el gobierno nacional está comprometido con la reestructuración y reubicación de aquellos colegios y escuelas que durante la época de invierno han servido como albergues de damnificados. Se van a establecer las prioridades y en este proceso todos tenemos que poner recursos. Pone el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, Colombia Humanitaria, tiene que poner recursos la gobernación y también tiene que poner recursos los municipios en esta fase de rehabilitación de la infraestructura educativa. En este momento se acaba de dar una luz verde para el proyecto de la reubicación de la nueva sede urbana integrada que vale el monto de 2.876 millones de pesos y también delegó a la OIM para que le haga seguimiento a la parte de la formulación del proyecto para que sea presentado lo más pronto posible a través del Fondo Nacional de Regalías, que hay un compromiso por parte del gobierno nacional para la reubicación de la sede educativa. Igualmente la buena noticia es que con la OIM se va a llevar a cabo la reconstrucción, estas instituciones educativas que estuvieron utilizadas con albergues presentan en este momento, hay que hacer unas reparaciones importantes, ya contamos con 3.200 millones de pesos que van a ser dirigidos y manejados directamente por la OIM. Además se gestionará la reubicación inmediata de alumnos e instituciones que lo necesiten. De tal manera que podamos dejar la infraestructura educativa afectada en muchas mejores condiciones de las que estaba antes de que ocurriera el desastre generado por la ola invernal. La situación del municipio de Gramalote también tendrá intervención directa del gobierno nacional junto con la gobernación del departamento. Nos comprometemos desde el Ministerio de Educación Nacional a llevar a cabo toda la intervención para rehabilitar este instituto y para ampliar las aulas, construir las aulas que han sido solicitadas por el señor alcalde, por el rector y por la comunidad. Hemos suspendido el calendario académico por tres semanas esperando a ver cómo avanza el tema de albergues, cómo avanza el tema de vías y pues estamos metidos en todos estos comités para garantizar así una vez se sepa en qué condiciones está diciendo una garantía de seguridad para el desplazamiento de nuestros maestros, pues volveremos a reanudar las clases en tres semanas aproximadamente. En Norte de Santander hasta el momento hay 204 sedes afectadas por cuenta de la ola invernal, de las cuales 25 requieren de traslado o reubicación definitiva por encontrarse en lugares de alto riesgo. Y recuerde seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co. Usted allí podrá encontrar información acerca de la administración departamental. Norte de Santander. Norte de Santander. Norte de Santander. Norte de Santander. Norte de Santander.